Logaritmo de 196 en base 14. Para hallarlo nos preguntamos, este 14 que está por aquí, ¿a qué número tengo que elevarlo para que me salga 196? A ver, vamos probando acá. A ver, primero con el exponente 1. 14 elevado a la 1, como es 1, es el mismo 14 por acá. Salió 14, falta para llegar a 196, así que aumentamos el exponente, ahora va a ser 2. 14 vamos a multiplicar dos veces, 14 por 14, 196, ahora sí salió igual. ¿Con qué exponente salió igual? Con el exponente 2, así que colocamos acá 2 y listo.